Buenas noches. Buenas noches Leandra. Ok, vamos a esperarnos unos minutos Leandra. Buenas noches, Elmer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar en breve. Nomás nos quedamos unos minutitos a los demás. No. 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 Gracias. Bien, buenas noches. Bienvenidos. Ya estamos por culminar los contenidos. Bueno, de hecho, usted ya los terminó, pero por requerimientos debemos desarrollar lo propuesto. Para este día, entiendo, creo, haber cumplido este contenido, que es la modificación de los datos de una tabla. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta adicional respecto a esto, porque lo que corresponde para hoy y según el video, pues en mis cuentas ya lo cubrimos. Pero usted si tiene alguna consulta adicional, pues es el momento que lo pueda hacer. Sí voy a desarrollar un contenido similar a este. Vamos a hablar de tablas. Quizás no vamos a hablar exactamente del tema propuesto para hoy, porque ya lo cubrimos. En mis cuentas ya lo cubrimos. Pero sí voy a mostrarles un contenido muy similar. ¿Verdad? Entonces solo me gustaría saber que me deje su mano mostrar. Apenas estamos 6 a esta hora. Entonces quisiera saber si dentro de los 6 que estamos, quisiera que mostráramos el video correspondiente a la clase. Si usted me dice que lo muestra, pues usted me deja su mano mostrada y yo pues le doy pie. No hay problema. Y si no, pues no lo vemos. Y comenzamos a desarrollar un contenido similar. A menos que igual tenga, perfecto Anderson, a menos que igual tenga alguna consulta adicional. Bien. Lo vimos entonces en ocasiones anteriores. Claro, yo les he dicho que este es el tiempo, ¿verdad? Porque yo comprendo, entiendo perfectamente que las ocupaciones, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, muchas veces no tenemos el tiempo. A pesar de que tenemos como la buena voluntad de aprender, de hacer las cosas. Pero muchas veces el tiempo no nos da. Entonces este tiempo es para eso, ¿verdad? Para que revisemos la plataforma, aunque ya es como que usted ya concluyó esto porque eso es lo que se nos solicitó. Pero recordémoslo un poquito de cómo modificar los datos de una tabla. Aquí en esta imagen se presentan encabezados de información como el nombre, primer apellido, segundo apellido, calle, número, puerta, etcétera. Y si queremos modificar o introducir datos nuevos. Pues ahí lo podemos hacer directamente en la celda. Y si se quiere modificar la estructura, pues aquí estas opciones que en algún momento ya las vimos. Más, no importa. Podemos hacer el respetivo repaso sin ningún inconveniente. Entonces, después de ver este video, voy a mostrarles un contenido similar que usted ya lo tiene disponible. Bienvenido a tu clase Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tabla, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿Qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran desde el vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores. Porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil dar el trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño, podemos ubicar la primera columna, esto hace que se coloque un formato de negrita, el texto que tenemos en la primera columna, y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con barras, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos los que se trabajan. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos. Más que todo estos estilos, porque esto es de otros, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también puede ser un proceso de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar de estilos. Pero no solamente existen estos estilos, también puede trabajar un nuevo estilo, y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad de banco. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenecen a la herramienta de esta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango. Luego le vamos a dar clic aquí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más, nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original, para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla. Quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de las siguientes maneras. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo cinco vendedores, sino que tengo siete. El problema aquí es que hay valores duplicados, que en su momento, cuando ustedes trabajen con una base de datos más grande que la que está viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos, para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlo? O quisiera depurar esta tabla. Basta con irme a la pestaña de diseño. Y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic. Y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí. Y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar y automáticamente nos muestra un resumo por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados. Encontrados, encontrados, seis valores únicos permanecidos. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivos. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Bien, entonces les decía que este es un contenido que lo hemos practicado. Igual déjeme saber sus preguntas, sus dudas, sus aportes. Usted me los deja saber. Recuerde su participación es importante. Puede participar como desee, por chat, activando su micrófono. Entonces ahí usted me deja sus consultas. Solo un momento mientras guardo esta grabación y les voy a mostrar un contenido similar para tomar en cuenta en las tablas. Vean, en su Excel le aparece una plantilla. Ahora, si usted escribe en plantillas en su Excel, tablas dinámicas, le aparecerá este archivo que vamos a ir revisando. Vimos un poco las tablas dinámicas y esto es, por ejemplo, con una de las preguntas igual que nos decía un compañero. Bueno, esto le va a servir que no lo veo al compañero. Pero igual, eso les va a servir para. Veamos primero, puede ser que usted las haya utilizado, pero tal como usted lo está leyendo, que realizar la primera tabla dinámica no es complicado. No es complicado. Vamos a recorrer por estos pasos que nos recomienda Excel y vamos a utilizarlo de una manera mucho más eficaz. De una forma mucho más rápida. Para navegar entre las hojas hay botones que usted posteriormente los va a aprender a hacer. Y si ya los usa, qué bueno, pero va usted a ver un tema respecto a esto. Si presionan el botón, automáticamente voy a la siguiente hoja o simplemente hago clic en el nombre de las hojas para ver el contenido. Entonces, ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica resume información. Sin estar escribiendo ninguna fórmula. Tal como se muestra, estos son datos de nuestra base de datos. Y esta es una tabla dinámica que parte de nuestra tabla original. Observe que aquí hay un resumen de datos. Aquí en esta tabla hay fechas. Hay compradores que están repetidos. Hay tipos de compra. Y los respectivos importes. Aquí mamá aparece tres veces. En la tabla dinámica aparece una sola vez. Si selecciono las celdas de los importes que corresponden a mamá. Puedo darme cuenta que en la barra de estado dice que suma 544. Y me puedo dar cuenta en la tabla dinámica que tiene ese valor. Entonces, la tabla dinámica nos va a resumir los datos de nuestra tabla original. Siguiente hoja. Lo que vimos en la hoja anterior, un ejemplo sencillo. Este es un ejemplo diferente en el que ya muestra el desglose de gasto. Por tipo de compra y por comprador. Se refleja en esta tabla dinámica. En filas el tipo de compra. Y en columnas el comprador. Y se pueden hacer las intersecciones necesarias. El tipo de compra libros. Y el comprador es Julia. Con ese monto. Y aparecen los totales. Esto también es una tabla dinámica. En la siguiente hoja. También hay gráficos dinámicos. Que más adelante usted va a profundizar sobre ellos. En este curso vamos a ver algo de eso. Y en los posteriores cursos también. Que es una manera visual. Ya sabemos nosotros de los gráficos. De resumir y obtener información sobre los datos. No nos vamos a detener en los gráficos. Puesto que estamos enfocados en las tablas dinámicas. En su forma básica. Porque posteriormente usted lo va a ver. De una forma más detallada. Esta es la base de datos con la que se está trabajando en el ejemplo. Recapitulando. El primer paso para crear una buena tabla dinámica. Es asegurarse que los datos tienen el formato adecuado. Así que asegúrese de seguir este procedimiento antes de crear una. Si bien es cierto. No es complicado crear una tabla dinámica. Pero tenemos que tener en cuenta. Siempre vamos a tener un encabezado de columnas. Las columnas siempre van a tener su nombre. Que va a representar su contenido. Asegurarnos que no hay filas duplicadas. Ni celdas en blanco. Usted ya puede revisar eso. Usted ya sabe cómo revisar filas duplicadas. Y ya sabe cómo revisar celdas en blanco. Ya sabe cómo hacerlo. Entonces asegurémonos primero de tener buenos datos. Por ejemplo en el campo fecha. Que los campos estén con su formato fecha. En los campos de números. Pero si es dinero el que se está reflejando. Pues que tengan su formato de dinero. Asegurarnos de esos elementos. En la siguiente hoja es importante tener en cuenta lo siguiente. Usualmente nosotros utilizamos la palabra columna. Para representar la información. Las columnas de la tabla o de la base de datos. Pero en esta información útil que se nos presenta. Es que cuando hablamos de bases de datos. A esas columnas se les conoce como campo. Cuando ya hablamos de bases de datos. Ya casi nunca utilizamos la palabra columna. Sino que decimos el campo fecha. El campo comprador. El campo tipo. Etcétera. Entonces eso es como a tener en cuenta también. Como las dos formas en que se pueden llamar columnas o campo. Centrémonos en uno de los campos. Uno de los siguientes campos. El campo importe es probablemente el más importante. No sería genial si pudiera sumar. Este campo debería sumarse. Los campos numéricos casi siempre a eso. Son los que le vamos a sacar algún tipo de información. Ya sea sumas. Promedios. Valores máximos. Valores mínimos. Funciones estadísticas. El campo numérico es lo que más vamos a utilizar. Cuando hablamos de tablas dinámicas. Que al final es lo que más nos interesa. En la siguiente hoja. Aquí dice. Dicen esta leyenda. Puede que no lo parezca. Pero se trata de una tabla dinámica. ¿Y cómo nos damos cuenta? Al igual que. Bien. Yo ahorita por ejemplo estoy ubicada en una celda cualquiera del área de trabajo. Si me ubico en una celda de la tabla me doy cuenta que se activa una pestaña diseño de tabla que ya conocemos. Si hago clic en esta tabla dinámica que no lo parece, pero me doy cuenta que lo es porque se activa la pestaña analizar tabla dinámica. Entonces ahí ya aparece la suma. Entonces como les decía, si yo selecciono el rango de celdas numéricas, en la barra de estado me doy cuenta de la suma. Y una tabla dinámica me resume esa información. No más que aquí nos está dando un total general. 834 suman los importes. Sin importar el tipo de compra. Sin importar el comprador. En la siguiente hoja, ¿por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña? Porque pone énfasis en el concepto de campo de valor de la tabla dinámica. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, una tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo, se denomina campo de valor de la tabla dinámica. Y ahí lo tiene usted, ¿verdad? El campo que se está utilizando como ejemplo, el campo numérico. Y esta es la tabla dinámica que se convierte en un campo de valor. Una preguntita. Sí. Hola, hola. Sí, sí, la escucho. Este, en la hoja anterior, la tabla dinámica ahí solamente tiene un dato. Correcto. De 834, ok. Pero, este, si yo quisiera, pregunto, solamente agregar un dato, pero, como lo explico, no en números, no en valores, sino en palabras, lo puedo hacer también. Por ejemplo, si yo solamente quiero agregar una tabla dinámica solamente por, por los nombres de los compradores, por decirlo algo. ¿Puedo? Claro, claro que no podría ser. Más adelante lo vamos a ver, sin embargo, se lo voy a anticipar aquí. Esta tabla dinámica solo está, ya va a ir viendo usted que cuando vayamos en las próximas hojas, en los próximos procedimientos, va a ir viendo cómo podemos ir mezclando información. Esta tabla solo está mostrando una suma. Si yo hago clic derecho sobre la tabla dinámica y presiono aquí donde dice mostrar lista de campos, puedo ver aquí que están los campos que contienen mi base de datos original y que en este momento únicamente está el campo importe en el área de valores. Si yo quiero que el comprador salga en filas, por ejemplo, ahí aparece. Si yo no quiero un campo, hago clic sobre él y presiono quitar campo. Y ahí vamos a ir haciendo como varios ejemplos parecidos a este. Ok. Entonces, él puede revisar, correcto, que es como lo que Marvin más o menos nos decía en clases anteriores. Vea que hay tantas soluciones al problema que él planteaba. Y lo que ha hecho también la pregunta de Josué en este momento. Aquí puede tener, aquí hay valores duplicados, pero yo quiero que lo resuma. Tenemos que estar claros que una tabla dinámica lo que viene a ser es a resumir datos. Aquí mamá aparece tres veces, pero en la tabla dinámica ya solo aparece una vez. Y claro, si yo quiero los valores, pues me voy a los importes y puedo ver el total de Julia, independientemente de cuántas veces aparezca. El total de mamá, el total de papá. Y las 1. Entonces, ahí vamos, ya vamos a ir viendo, vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo hacer cruces de información acá en esta tabla. Ok, gracias. Perfecto. En la siguiente hoja, que es la 9, dice que las tablas dinámicas empiezan a ser interesantes cuando les agrega condiciones, que es justo lo que acabamos de hacer. La pregunta que surgió, que desglosan o dividen el campo de valor. En este caso, hemos agregado una nueva condición de comprador para dividir el campo de valor. Entonces, aquí puede observar, aquí está el comprador y aquí está la suma de los importes. Entonces, aquí en la tabla dinámica se viene a resumir lo que tenemos en registros en la base de datos originales. Esta es una condición y el campo de valor. En la siguiente hoja, hay otra versión de tabla dinámica. Ya no solo podemos mostrar los compradores, sino el tipo de compra. De pronto queremos saber cuánto es el importe o el total general o la suma de libros, independientemente de quién los haya comprado. El rubro de comida, aquí lo tenemos, el rubro de combustible. Ahí podemos ver el resumen de datos por tipo de compra. Esta es otra versión de la tabla. En la hoja 11, se ha agregado, ¿Verdad? Ya se, ya lo hemos hecho en el ejemplo. El desglose del comprador y la suma correspondiente. Y el total general. En la siguiente hoja, revisamos. Aquí solo venimos como a hacer un, un, un repasito de los conceptos que, que hemos aprendido. Primero empiece con datos buenos, es decir, como lo que se nos dijo, ¿Verdad? O sea, revise que los encabezados estén bien, ¿Verdad? Que, que el encabezado esté describiendo, el nombre del encabezado esté describiendo exactamente lo que refleja la columna o el campo. Que las filas, ¿Verdad? Que estén bien, que no hayan filas duplicadas, que no hayan celdas en blanco. O que los formatos de selva estén como deben ser. En este caso, si hablamos de dinero, pues que esté formateado de esa manera. Como para hacer énfasis y que nos quede bien presente lo que tenemos que revisar antes de hacer una tabla dinámica. Presionando siguiente, al crear una tabla dinámica en un momento, verá lista de campos de tabla dinámica, que es lo que acabamos de ver. Sin embargo, no es una simple lista, sino más bien un panel. En la parte superior verá los campos de su dato. Estos campos que aparecen aquí son los mismos encabezados de la tabla. Excel examina su dato y a continuación enumera los campos aquí por nombre. Y aparecen las áreas que nosotros vamos a ir ubicando los campos de acuerdo a cómo lo vayamos necesitando. El campo fecha, yo puedo venir y colocarlo en el área que ya vamos a ir viendo el comportamiento de cada uno. Más adelante nos va a dar un consejo que cuando nosotros tengamos una base de datos, siempre vamos a tener datos numéricos. Que comencemos por los datos numéricos. Porque esos datos numéricos casi siempre van a ir en el área de valores. Porque o necesitamos suma, promedio, valores máximos, valores mínimos. Entonces hay que iniciar por eso. Lo veremos más adelante en la hoja 14. Dice, ahora no vamos a hacer una tabla dinámica por el momento. Y aquí nos da el procedimiento recomendado. En el que si en nuestra base de datos existe un campo numérico, que sea el primero que arrastremos de los campos para el campo valores. Que sea eso lo primero que hagamos. En la hoja 15, cuando ya hemos arrastrado el campo valores, aquí no se logra leer. Pero aquí no se está diciendo que es la suma del importe. Entonces ahí nosotros vamos a ir ubicando los demás campos de acuerdo a cómo lo vayamos necesitando. De acuerdo a la necesidad. En la siguiente hoja. Ahí ya vamos a ir nosotros analizando la situación. Y aquí, por ejemplo, el campo comprador se está arrastrando a filas. Que ya hicimos un ejemplo de eso. Entonces vamos a ir arrastrando esos campos al área donde se vaya requiriendo. En la hoja 17. Dice que ahora que ha arrastrado el campo comprador ya aparecen acá. Y esto de que los campos estén en estas áreas, este es el resultado. Ahí están los compradores y ya están las sumas. Entonces vemos lo fácil que es una tabla dinámica, ¿Verdad? Hacerla. Bien sencilla. En la siguiente hoja. Aquí dice trabajar con la lista de campos de tabla dinámica. Número uno. Debajo y a la derecha se encuentra el área de tabla dinámica. Que es esta, ¿Verdad? Este es el área de tabla dinámica. Aquí ahorita no está mostrando nada. Porque en las áreas no hay ninguna área que le hayamos especificado. Si esto no aparece, si los campos no aparecen, hacemos clic derecho. Y aquí está la opción ocultar. Ahorita porque se están viendo, pero de pronto puede ser que usted tenga el área de la tabla, pero que no vea los campos. ¿Cómo los ve? En el área de la tabla. Clic derecho. Mostrar lista de campos para que aparezca el panel y así poder interactuar. Entonces vea lo primero que nos recomienda. Si su base de datos tiene un tampo numérico, empiece por aquí. Empiece por el importe arrastrándolo al área de valores. Empiece por ahí. Y luego, comprador a donde lo quiera. Si yo lo coloco en el área de filtros. Aquí me está dando un total general de la compra o de la venta. Pero si yo deseo, quiero ver solo las compras de Julia. Ahí aparece. Porque estoy utilizando un filtro. Solo las compras de mamá. Ahí está. O también puedo utilizar, seleccionar varios elementos. Las compras de mamá y papá. De los dos. Ahí están. Eso si yo ubico el campo. Ahí usted va a ir viendo el comportamiento y va a ir viendo cómo lo quiera, ¿verdad? Si yo me llevo el campo comprador, lo arrastro hacia columnas, se ve así. Aquí tiene un filtro esto. Se lo voy a quitar, seleccionar todo. Entonces si yo ubico. Ahí está. Control de... No, no, no. Si yo ubico entonces el campo comprador en columna, mire, se ubica en columna. Julia, mamá, papá, con su detalle. Y el detalle general. Y ya vimos cómo se comporta. Si yo el campo lo arrastro así, como que se ve más claro así, ¿verdad? Se ve un poco más entendible así. Y ahí usted va viendo. Y eso es lo bueno de que sea dinámico. Usted va cambiando aquí en las áreas, los campos que considera. Y así va viendo de qué manera puede ser más comprensible el dato. Presiono siguiente. Presiono siguiente hoja. En el paso siguiente creará una tabla dinámica desde cero. Cuando se crea una tabla dinámica, si queremos la tabla dinámica en una hoja nueva, la hoja se inserta a la izquierda de la hoja en cuestión. Aquí en la hoja 18, la tabla dinámica está en la misma hoja. Aquí tenemos nuestra base de datos original y aquí mismo está en la tabla dinámica. Pero como lo más recomendable es que la tabla dinámica esté aparte. Entonces si la queremos en una hoja nueva, va a venir la tabla y se va a ubicar a la izquierda de la hoja donde esté. Y eso lo vemos en la hoja 20. Vamos a crear una tabla dinámica desde cero. Número uno, haga clic en cualquier lugar dentro de los datos siguientes. Yo tengo mi tabla, hago clic en cualquier lugar. Y en la número dos, dice que no olvidemos, aquí nos enfatiza, que no olvidemos que el campo numérico sea el primero que arrastremos al área de valores. Y bien, y vamos haciendo los cruces necesarios. En la número tres, ¿a dónde vamos a insertar la tabla dinámica? En insertar, tabla dinámica. Y aquí nos muestra un cuadro de diálogo. Automáticamente se seleccionan los datos de toda la base de datos. Solo verifico que se haya seleccionado. Y aquí, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, pues en muchas de las ocasiones es mejor. Pero en el caso que usted quiera crearlo ahí mismo, la hoja de cálculo, pues se solo elige una ubicación. Mi tabla dinámica la quiero aquí. Usted elige. Hagámosle una nueva. Aceptar. Y nos aparece el área tabla dinámica. Ahora comencemos por donde nos recomienda. ¿Qué? El importe, que es el campo numérico arrastrado a valores. Eso ya lo vimos. Tipo. Si lo dejo en filtro, se comporta así. Vamos a ver cuánto es el rubro de combustible. Y ahí está el rubro de combustible. El rubro de comida. Ahí se muestra. Seleccionar varios elementos. Deportes y música. Comidas. Deportes y música. Ese es el importe. O todos los elementos. Tengo, hola, tengo una duda. Cuando usted a mí me dice. Sí, sí, sí. ¿Ya no la escuché? No me percaté de quién estaba hablando, pero ya no escuché. ¿Cuál es la duda? Perdón. La duda que tengo es, como usted me dice, que el primer, este valor, que el primer, como es el campo que tengo que utilizar es valores, refiriéndose a números. Pero aquí va incluido, yo puedo incluir primeramente, si hay datos de fecha, si hay datos de horas, si hay datos de porcentajes. Podría hacerlo, porque en este caso tenemos un número entero, 834, pero si fuera un, por decirle algo, un 95%, por decir algo. Fíjese que también lo puede hacer. De hecho, sí, cuando usted tiene su base de datos en porcentajes, empiece por ahí. Solo que con la fecha, sí, ahí sí, quizás no. No vamos a tomar en cuenta las fechas porque ya va a haber el comportamiento que va a tener la fecha. O sea, vaya, digamos que si yo hago eso, digamos que si yo hiciera eso, traigo la fecha para valores. Aquí automáticamente nos ha dado una cuenta de fecha. Lo que está haciendo aquí es contándonos el número de registro. En esta, el número de registros, o sea, cuántos registros, cuántas filas, cuántos datos tiene mi base de datos. De hecho, si yo me voy a la hoja 20, que es mi hoja donde está, aquí puedo contar que son dos, cuatro, son siete registros. Por eso me está dando un recuento aquí de siete. Pero, y eso lo hizo automáticamente. Pero, digamos que yo quisiera cambiar en esa flecha que está hacia abajo, donde dice configuración de campo valor. No sé qué tan, tan, tanto sentido pueda tener un promedio de fecha. Veamos qué, qué es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Quizás no es tan conveniente traernos la fecha al campo de valores. Ok, en lo que se refiere a los otros datos, sí, podría realizarlo. Correcto. Ok, gracias. Voy a desactivar el campo fecha. Y, por ejemplo, aquí donde dice suma de importe, en esa flechita hacia abajo, voy a configuración de campo valor. Y aquí hay una pestaña que dice mostrar valores como. Dice sin cálculo, de manera predeterminada. Si yo quisiera, claro, mi base de datos originalmente puede estar mostrando porcentajes. Pero aquí yo también puedo cambiar y decir porcentaje del total general. Mostrar valores como porcentaje del total general. Si yo presiono aceptar, si yo presiono aceptar, obviamente me va a dar un 100%, porque me está sumando todo. Pero si yo vuelvo de nuevo a esa flecha hacia abajo, configuración de campo valor. Pestaña mostrar valores como, y aquí le cambio y le digo porcentaje del total de columnas. Aceptar. Ah, pues ahí siempre me va a dar el 100%. Veamos algo que nos dé un poco diferente. Aquí muy probablemente me dé lo mismo, a menos que yo haga un tipo de filtro. Digamos entradas y libros. Configuración. Mostrar valores. Dice aquí, aquí puedo ir viendo como qué es lo que podría necesitar. Dice porcentaje del total de columnas principales. Aquí ni siquiera me da nada. Pero el punto es que también aquí puede, veamos aquí porcentaje del total general. Aquí estoy seleccionando dos rubros, por ejemplo. Siempre me está dando el 100%. Esto ya viene, porcentaje de, puede ver, porcentaje de campo base importe, por ejemplo. Un error no disponible. El punto es que también usted puede venir a, voy a hacer otros cruces. Por ejemplo, digamos que ya no quiero que el tipo aparezca en filtro. Voy a arrastrar el tipo a columnas. Y nos aparece así, solo que voy a desaparecer eso para que ya no me dé ese error no disponible. Voy a mostrar, le voy a poner aquí sin cálculo. Que no me muestre porcentaje. Y que me muestre la suma. Allí le está mostrando entonces la suma, solo de ese filtro que ya le quedó. No se lo quité, se quedó así. La suma de las entradas y la suma de los libros. Porque ese es el filtro que tiene. Pero si le presionamos en seleccionar todo, ahí nos aparece en columnas el tipo de compra. Cuánto es la suma de música, la suma de libros, la suma de deportes, etc. Si yo este tipo me lo traigo para filas, ahora aparece así. Entonces ahí usted va a ir moviendo los valores, va a ir arrastrándolos tanto. Vea, de cómo considere usted que se ve mejor. Aquí por ejemplo, quizás la mejor visión, es como una mejor visión quizás, ¿verdad? Voy a tener los tipos de compra, con los importes y el total general. Veamos, voy a cambiar aquí donde dice configuración. Voy a irme a mostrar valores como. Voy a presionar porcentaje de total general. Aceptar. Y ahora lo está mostrando en porcentaje. Cuánto representa el combustible sobre el total general, el 8%. Lo que más representa es comida. Comida representa el 56% de los datos de compra o de venda. Si yo quisiera reflejar el porcentaje, pero originalmente mi base de datos puede tener el porcentaje y lo puedo traer. Me lo puedo traer para acá. Entonces, aquí es de que nosotros vayamos considerando, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a los requerimientos, cómo deseamos hacer esos cruces. Entonces, ahí hemos hecho una tabla dinámica básica. Más adelante usted va a analizar cada una de estas opciones que le aparecen acá. Más adelante, cuando usted profundice sobre tablas dinámicas, que es en el siguiente nivel. Entonces, ya hicimos una tabla dinámica partiendo de cero. Vimos en las hojas anteriores cómo son y vimos cómo hacerlas. Si usted es autodidacta, aquí le aparece en Microsoft. Microsoft le sugiere que vaya y vaya y siga aprendiendo sobre las tablas dinámicas. Quisiera que revisáramos otra plantilla que está disponible en su Excel. Y si usted la busca, si usted busca la plantilla, cómo la busca, cómo sacar más partido a las tablas dinámicas. Revisemos esa plantilla. A esta altura, ya estamos claros y ya sabemos que en una tabla dinámica lo que hace es resumir datos. Pero algunas veces necesitamos como respuestas detalladas a preguntas concretas. En esas situaciones, añadir más campos de columna puede resultar de ayuda. En estas hojas, vamos a ir viendo un poquito algunas recomendaciones a tomar en cuenta para las tablas dinámicas. Entonces aquí, esto igual lo va a aprender a hacer, ¿Verdad? Cómo desplazarse entre hojas y hojas. Claro que se puede ir haciendo clic. Usted puede tener como muchas hojas, pero usted puede hacer perfectamente sus hojas y su libro navegable. Ya sea presionado en un botón. Este lo va a utilizar usted con frecuencia en los niveles posteriores. Ya entendimos entonces el concepto de tablas dinámicas. Y si añadimos condiciones. Ya sabemos cómo se comporta esta tabla. Compradores en filas y los importes en valor. En la hoja siguiente. Esa es una recomendación. Dice, por ejemplo, pero cuando mira por primera vez una tabla dinámica, es posible que descubra que necesita más respuestas. Y ahí, por ejemplo, hay tres preguntas. Yo puedo tener una tabla así. Pero de pronto nos surge una pregunta. ¿Cuándo se realizó esta compra? ¿Cuándo compró papá? ¿En qué se gastó el dinero, Julia? ¿Y qué compró mamá, que es la que gastó más? ¿Y qué es lo que compró que es tan caro? Entonces hay preguntas que nos surgen. Y ahí las vamos descubriendo a medida vamos haciendo los cruces de información. Presionamos la siguiente hoja. Y por el momento dice que se va a resolver solamente en qué se gastó el dinero cada persona. O sea, papá se gastó 220 euros. ¿Y en qué se lo gastó? Vamos a ver. Vamos a la hoja 4. Y vemos ahora el detalle. Esta tabla. Y ahora podemos ver en qué se gastó el dinero, papá. ¿Y qué es lo que se ha añadido a los campos de la tabla dinámica? Comprador está en las filas. Los compradores son papá, Julia y mamá. El tipo de compra aparece en columna. Entonces ahora yo allí ya puedo saber a detalle. Papá se gastó los 120 dólares. ¿Y en qué se lo gastó? 95 euros en regalos y 125 en comida. Julia se gastó 20 euros en música y totalizó eso. Allí vemos desglosado lo gasto. En la siguiente hoja dice si la tabla dinámica es difícil de entender, pruebe lo siguiente. Esto es como un orden lógico cuando nosotros hacemos una lectura. Lea desde la izquierda. Si de pronto hay una tabla dinámica que quizás en lugar de ayudar nos confunde, empecemos leyendo desde la izquierda. A ver, aquí dice que los compradores son ellos. Es como el orden lógico que nosotros utilizamos. Después vayamos viendo los campos. Aquí están los compradores, aquí están los tipos de compra. Comida, regalo, música, deporte. Y luego vemos el detalle y nos enfocamos en el total general también para leer la tabla. En comida, 685, en deporte, 125, etc. Y el total general. Entonces ahí vemos el detalle. Que es como la forma lógica de leer la tabla. Iniciando desde la izquierda, los encabezados y la última fila. Para comprenderla. En la siguiente hoja también vemos cómo se cree el campo de columna. Que es lo que acabamos de ver y que ya practicamos. Aquí se ve entonces que el campo tipo se ha arrastrado a columna para verlo como se vio en la tabla dinámica anterior. Entonces aquí se nota que en columnas está el tipo de compra. En filas están los compradores y ahí está la suma de los valores. Presionamos siguiente. Aquí nos aparece un procedimiento que ya lo aplicamos. Al hacer clic en la tabla dinámica, ya nos muestra los valores. Ya sabemos cómo mostrarlo u ocultarlo. Ya sabemos que sobre la tabla dinámica, clic derecho, ocultar, si no quiero que se vean. O clic derecho, mostrar lista de campo. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? El tipo lo vamos a arrastrar a columna. Eso nosotros lo vamos a hacer. Y ya pues ya está mostrando el detalle. En la hoja ocho. Es bien importante que agreguemos colores especiales. Esto hace que visualmente sea un poco más entendible la información. Y esto de los colores usted lo puede hacer de la manera natural. Como usted conoce, aplicar un relleno a la celda. Esto es bien útil. Sobre todo para no confundirlo. No es lo mismo ver una tabla así, que verla así. En la que le damos un color diferente a la fila. Un color diferente a los encabezados. Y vemos el detalle. Nos ubicamos un poquito mejor. Entonces, esta es una buena recomendación. Para leer una tabla. En la hoja nueve. Esta es la estructura de la tabla dinámica. Tenemos el campo de fila siempre acá. Que nos proporciona una condición. El campo de columna también proporciona una condición. Y en base a esas condiciones. El campo valor va a hacer sus cálculos dependiendo de lo que se le solicite. Entonces, aquí está, ¿verdad? Ya hemos identificado, ya conocemos las áreas. Campo fila, campo columna, campo valor. Estas dos son las condicionantes para el comportamiento del campo valor. En la siguiente hoja. Mire, por ejemplo, un aspecto a tener en cuenta. Si un campo de columna agrega una gran cantidad de columnas a una tabla dinámica, la hará muy ancha, tal como se mira aquí. En este ejemplo, el campo de columna agregó 20 columnas nuevas. Eso es una gran cantidad de columnas. Y eso hará que la gente tenga que desplazarse mucho. Mire, ¿verdad? Por ejemplo, a veces puede ser no tan útil esta tabla dinámica. Porque hay muchas columnas, como muchos rubros que evaluar. Y puede ser que el desplazamiento no sea tan cómodo en esta tabla dinámica. En la siguiente hoja vemos una diferencia. Hay una alternativa. Mire que lo que aparecía en columnas en la hoja anterior, ahora ha utilizado un segundo campo de fila. Es más fácil leerlo así que leerlo así. Esto se ve mejor. Un segundo campo de fila crea una tabla dinámica con orientación vertical en lugar de horizontal. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Los rubros en los que gastó papá, Juli y mamá, es más fácil verlo así. Y a eso se le llama, dice, campo de fila secundario. ¿Y cómo lo logramos? En la siguiente hoja vemos que no es estrictamente que solo un campo esté en una determinada área. Vea que lo anterior, esta fila, está diseñada así. Comprador primero y tipo después. Entonces podemos arrastrar los campos que sean necesarios en el orden que se necesite. Lo vamos a ver en la hoja 14. Lo hacemos nosotros. Hacemos clic en la tabla dinámica. Ya tenemos vistos los campos. Ya están mostrados. Y ahora dice que nosotros vamos a venir y colocar el tipo nosotros. Entonces no es lo mismo tener el tipo aquí a tener el tipo aquí. Entonces esta tabla ya es más fácil de leerla. Si yo el tipo lo pongo arriba del comprador, esto puede ser que no sea tan productivo. Esto puede, me puede confundir igual. Entonces mejor dejo comprador arriba, el tipo lo dejo abajo y ahora lo puedo leer mejor. Incluso ya me aparece un menos en el que puedo ver los totales de cada comprador y si solo quiero ver las compras de papá aparecen en su detalle. Solamente las compras de julio aquí están. Entonces también es otra manera más fácil de observar y de modificar la tabla dinámica. En la siguiente hoja si necesitas simplificar ya lo vimos. Ya vemos que haciendo clic en el menos pues podemos contraer o expandir expandir o contraer los datos de acuerdo a la necesidad. les recomiendo que siga revisando las siguientes hojas. Nos aportan muchos datos que a pesar de que son sencillos, de que son básicos, nos aportan información para que nosotros logremos hacer el trabajo de una manera más eficaz. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta acá este día. Nos hace falta un tema, así que los veo mañana. Muchas gracias y que tengan un feliz descanso. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.